¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Sudoku de Nicolía! Soy hoy... 3 y 4 Comenzamos... Muy bien... Comencemos viendo cuáles son nuestras estadísticas Aquí viene un número, perfecto, el 1 Vamos a ver, seguimos Aquí solo puede ir el 7 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 Y aquí solo puede ir el 7 7 terminados 4 saltar Tenemos aquí, nos faltan el 2, el 6 y el 8 Mejor Pensemos lo mismo Aquí tenemos, nos falta el 1, el 3, el 6 y el 8 Vale, 1, el 2, el 6 y el 8 Vale, 1, el 2, el 6 y el 8 A ver, tenemos aquí el 3, el 6 y el 9 Esto es muy difícil Compréndanlo 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 2, 4, 5 y el 8 1, 5 y el 8 1, 4 y el 9 1, el 12 y el 8 1, 5 y el 9 5 4 5 9 9 Hay que ir completando Aunque tardes La realidad 1, 2, 4 Y 5 4 5 2 y 5 Nada, no podemos 5 y 8 6 7 7 10 10 11 11 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 22 22 22 21 21 21 22 22 22 22 22 23 22 23 22 22 22 22 23 22 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 28 a ver, me queda el 2, el 5 y el 1 2, 5 y el 1 a ver, es que me queda ya a ver, aquí el 2, el 5 y el 8 es tanto sumer a un que que no encajen 3 3, 6 2 y el 2 2 y el 5 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 2 y el 4 2 y los 2 y el 5 2 y el 5 2 y el 1 2 y el 5 3 y el 5 Comprobamos ¡Correcto! Ganamos 10 minutos ¡Olé! Al 4 Ok Vamos ya El último de hoy Vamos a empezar aquí Porque aquí he tenido un montón de problemas Hasta ahora un montón Si lo hacemos bien No irá bien Comprenden que quiero primero los 6 Y luego los 12 Es muy normal en mí Esto Ocho acá Y por ahora creo que estamos de maravilla Porque estamos fatal ¡Gracios! No hay 4 centímetros A ver 3 minutos 3 A ver 3 3 5 7 9 3 5 7 8 9 Y mira Y mira Voy mirando los 8 ¿Puedo decir que le deje alguno? Hice el 10 Y la limos todos ¡Bien colguidos! 1, 3, 7, 1 1, 3, 7 1, 3, 7, 9 y el 4 el 4 va acá otra vez otro más otro más otro más a ver, 1, 5 y 7 aquí no podemos ir 5, 7, 9 genial vamos bien ya ok esta ya está lista primera cuadrícula un problema aquí también aquí también hay otra activita lista 1, 3 1, 3, 7, 9 1, 3, 9 1, 3, 9 1, 3, 9 1, 3, 9 1, 3, 9 1, 3, 9 1, 3, 10 O no, ya existe. Bien, bien. ¡Correcto! Ganamos. Y lo hemos conseguido en el próximo episodio 5-6.